Mariah Carey no soportó que Luis Miguel la cortara. Mariah Carey y Luis Miguel fueron una de las parejas más glamurosas de los años 90. Pero hasta la fecha se mantiene como un misterio el motivo de su ruptura después de tres años de relación. Décadas después del romance, Mariah soltó una pista en su autobiografía. Luis puede haber sido el Elvis del mundo de habla hispana, pero cuando vino a Estados Unidos, sin ofender, yo era la estrella del show. Se trataba entonces de una competencia entre ambos ídolos. Luis Miguel y Mariah Carey se conocieron una noche de invierno en un restaurante de Aspen. Luis Miguel había tomado mucho, y a Mariah no le dio una buena primera impresión. Pero el sol de México persistió, enviándole a su habitación un collar de diamantes de Bulgaria. Fue así como comenzaron a salir y, en un inicio, a Mariah le gustaba que ambos se dedicaran a lo mismo. Estoy muy feliz en una relación ahora mismo, con alguien que es también cantante y que es una gran estrella latina. Que ambos fueran famosos cantantes significó una comprensión mutua que quizás ninguno de los dos había experimentado antes con otra pareja. Y los medios no dudaron en interrogarlo sobre posibles duetos y colaboraciones juntos, aunque estos se negaron. Esperábamos verte cantar con Mariah Carey. ¿Te vamos a ver? No. Tanto Luis Miguel y Mariah son perfeccionistas, y demostraron su capacidad de separar lo personal de lo profesional. Aunque no ocultaron su amor enviándole mensajes al otro en canciones, como Luis Miguel a Mariah en Amarte es un placer. Este disco se llama Amarte es un placer. Y si ustedes leen entre líneas, me imagino que saben a quién me refiero. Mariah compartió en su autobiografía que se trató de una relación feliz, y que Luis Miguel siempre se esforzaba en darle detalles y regalos que la hicieran sentir afortunada. Como cuando Mariah le dijo a Luis Miguel que adoraba su mansión en Acapulco, pero que a esta le faltaba una bañera con hidromasaje. Con lo que Luis Miguel mandó construir una, y le añadió una temática de planetario para que pudieran ver las estrellas juntos. Sin embargo, en esta misma autobiografía Mariah mencionó que a veces tenían un choque de culturas. Ok, tengan una bonita noche todos, un beso cariñoso. Si bien se menciona esta como una de las causas de la ruptura, siempre se ha rumorado la batalla de egos entre ambos. Ya que aunque Luis Miguel lo negaba, se hicieron un dueto juntos en la canción After the Night de Mariah. Que al final fue lanzada solo con la voz de Mariah, ya que Luis Miguel no estaba contento con el resultado. A la fecha se dice que el romance es recordado por ambos con cariño. Incluso se viralizó la reacción de Mariah en el programa American Idol cuando uno de los concursantes interpretó Somos novios. Canción de la que Luis Miguel tiene una de las versiones más famosas. ¿Qué opinas de esta pareja? ¿Cuál crees que haya sido el motivo de su separación? Cuál crees que haya sido el motivo de su separación? ¿Cuál crees que haya sido el motivo de su separación? ¿Cuál crees que haya sido el motivo de su separación? ¿Cuál crees que hubo theme en el momento en la que Luis Miguel tiene una de las versiones más famosas? Gracias por ver el video